En el basquetbol, sobre todo si es el de la NBA, se dice que tú nunca debes actuar de una forma que te ganes al arbitraje en contra, sobre todo si es en las finales. Por eso ustedes ven que cuando el equipo siente que tiene el arbitraje en contra, le corresponde al coach salir a controlar a los muchachos para no reafirmar esa animadversión. Algo muy similar acaba de ocurrir en República Dominicana, en específico con la fiscal, la procuradora adjunta, Jenny Berenice Reynoso, que reaccionó de una forma totalmente fuera de base en torno al fallo que determinó que Manuel Rivas fuese dejado en libertad. Pero mi reflexión no tiene que ver con Manuel Rivas, sino con esto que voy a leerles justo ahora. En la República Dominicana, la jurisprudencia de la corrupción es vergonzosa, indignante, parcial, ilógica, contradictoria, servil, deficiente, errónea. Es increíble cómo la mayoría de los tribunales varían sus criterios exclusivamente para favorecer corruptos y casos de crimen organizado. La fiscal Jenny Berenice Reynoso se manifiesta en esos términos a raíz de esa sentencia. Pero la magistrada tiene que saber, o la fiscal, la procuradora adjunta, tiene que saber que su rol como tal es en efecto acusar, porque ella es una fiscal, pero es al juez a quien le corresponde actuar con equilibrio y mesura. El juez no está para tomar de manera lineal lo que plantea un fiscal, que por su naturaleza se va a enfocar en acusar. El juez está para escuchar a las dos partes, ver él mismo, hacer sus deducciones y finalmente determinar lo que corresponde. Eso es lo que le toca hacer a un juez. Y con esta reacción que se le puede, oíganme bien, esa reacción de Jenny Berenice, se le puede tolerar a un periodista, a una persona que no sepa de leyes, pero a ella que es parte del sistema, no. Porque, entre otras cosas, la convicción personal es un ámbito, pero el aspecto profesional es otro. A lo que voy, ella puede estar indignada, pero eso es como individuo, no como profesional en ese ámbito. En todo caso, esa reacción de ella le va a traer problemas, porque a la hora de la verdad, los jueces harán causa común con sus colegas y no con ella. Y ella tiene muchos casos que están en proceso y otros que están por venir. Jenny Berenice, con este tuit, con este desahogo, ha cometido el gran error de ganarse en contra a los árbitros. Entiéndase los jueces. Ese es el gran error de Jenny Berenice, con un tuit, unas declaraciones que no eran oportunas. Más aún cuando la verdad se ha dicho, Jenny Berenice ha contado hasta ahora con el beneplácito, la adquiescencia de los jueces. Por ejemplo, en el caso de Alexis Medina, la realidad es que el sistema judicial dominicano le aprobó los 18 meses de prisión preventiva y tres meses más, dándole tiempo a que ese mismo ministerio público que ella representa pudiese armar el expediente. Eso está ahí. Eso no lo digo yo. Entonces, esto no es un asunto, digamos, de caerle arriba. Es que es visible que ella no podía hacer eso. Yo no estoy pidiendo que ella se arrodille ante los jueces. No. Pero tampoco suapear y barrer el piso con ellos. Pero además, significa esto que cada vez que un juez falla en contra de las acusaciones que establece el ministerio público que ella representa, ese juez equivocó. Porque si eso es lo que Jenny Berenice cree, hay que decirle a ella que matemáticamente eso es imposible. Como ser humano que ella es, al igual que Wilson Camacho, en algún punto se equivoca. Y lamentablemente esos errores de ellos conllevan el sacrificio de la libertad de un ser humano. Pero para impedir eso, en caso de que así vaya a ocurrir, está un juez. Que es el lente de equilibrio en ese tipo de situaciones. Señores, visto desde el juego de poder, Jenny Berenice nunca debió subir o dejar colgado ese tuit. ViajaTools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti, ya sea porque te vas del país, ya sea porque te vas a pasar unos días de vacaciones en el interior, en algún hotel, o porque tienes una actividad personal, cumpleaños, boda, que quieres que quede de lo mejor posible. Llama o escribe a ViajaTools ahora mismo, si ese es uno de tus casos. Y si vas referido por impolíticamente correcto, hay algo especial esperando para ti en ViajaTools. Energía eléctrica de manera ininterrumpida durante toda la vida. Una sola inversión, una gran solución con Ser Solar. Los profesionales en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Conéctate con el sol a través de Ser Solar. La gran frustración de Francisco Domínguez Brito. ¿Cuál es? Saber que él es un digno hijo de Santiago, pero que el grupo económico más poderoso y pujante del país que se encuentra precisamente en Santiago no le apoya, dejándolo solo ante los envices de Abel Martínez, que así cuenta con más recursos. Para nadie es un secreto que el proyecto de Francisco Domínguez Brito tiene que hacer de tripas corazón, eficientizarlo todo porque los recursos económicos están debidamente contados. No es el típico proyecto del PLD presidencialista que tenía todos los recursos a mano en los tiempos de Leonel Fernández, en los tiempos de Danilo Medina, en fin. Aunque hay que decir que Margarita se supone, entre comillas, se supone que cuenta con muchos recursos. Hay que ver cómo va a quedar eso ahora después del pacto entre Luis Abinader y Danilo Medina. Pero Francisco Domínguez Brito ve cómo José Clase, Mígalo Bermúdez, Fernando Capellán, Manuel Estrella y otros se decantan por la reelección del presidente Luis Abinader y que sepamos nosotros a este segundo no han invertido un solo centavo en ninguno de los candidatos del PLD. Bueno, al menos eso hasta ahora. ¿Se imagina usted, cosa que creo muy poco probable, que Francisco Domínguez Brito llegue a ser presidente de la República Dominicana? ¿Qué va a pasar con ese grupo? ¿Acaso se decantará a Domínguez Brito por empoderar a apellidos poderosos de la capital como los Bonetti, los Corripio, los Bichini, etcétera? Bueno, eso no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que no le hace gracia, no le cae bien al magistrado Domínguez Brito ver que el grupo de Santiago no se ha fijado en él. No, digamos, no se han tomado unos minutitos para ver de qué va el proyecto presidencial de Francisco Domínguez Brito. ¿Será acaso que estos empresarios ya dan por sentado que ese pacto entre Danilo y Luis garantiza que no existe un interés genuino por parte del presidente del PLD en hacer que esa organización llegue al poder? Estamos en Radio Nacional de 5 a 6 de la tarde por la 88.9 Escape. Mientras tanto, Radio Mario Herrera, Ángeli Moreno y quien les habla, Aneu y Santos, tocando temas políticos y también tópicos de actualidad. Lunes a viernes de 5 a 6, transmisión original por Escape 88.9 y la retransmisión en televisión por AME, el emblemático canal 47. Así que ya lo sabes, cuando estés camino a tu casa de 5 a 6 de la tarde, sintonízala 88.9 para que entres en contacto con Mientras Tanto Radio. Vámonos con los clasificados de Impolíticamente Correcto. Tenemos un apartamento en el millón, les cuento que tiene unos 130 metros, 2.5 baños, dos parqueos, techados, paralelos, una amplia sala, comedor, cocina, área de lavado, habitación de servicio con su baño, balcón. Esto es en el tercer nivel, tiene lobby, gas común, seguridad a las 24 horas, ascensor y planta full, portón eléctrico e intercon. Para tener más detalles, puedes escribir al 829-741-361. Este apartamento está en el millón listo para estrenar. Pero también tenemos, señores, un local comercial. Si ya estás a nivel de, digamos, de estar en una plaza, vete a Piantini. Esto es un local de 48 metros en un tercer nivel, en una plaza con ascensor y escalera. María Randa, asesora inmobiliaria, puedes contactarla igual en el 829-741-361. Te pasamos su contacto local comercial de alquiler en Plaza de Piantini. ¡Gracias! ¡Gracias!